¿Cuánto cuesta un viaje a Canadá? La belleza de Canadá está en sus paisajes naturales únicos. También me gusta llamarla la Suiza de América, porque en Canadá encontrarás paisajes asombrosos igual o más impresionantes que en Suiza. Viajar a Canadá no es tarea sencilla, y la verdad es que el país merece dos viajes, o que dediques dos meses o más para recorrerlo. Sobre todo porque el país es demasiado extenso y tiene muchos lugares asombrosos que visitar. Por lo tanto, he decidido dividir el video en dos partes, Canadá y la región occidental, y Canadá y la región oriental. Por lo tanto, para que puedas saber cuánto cuesta viajar a Canadá, en este video he decidido hablar únicamente de la parte occidental, a la que te recomiendo dedicarle al menos dos semanas. Recuerda que la moneda de curso legal en Canadá es el dólar canadiense. Para saber la conversión a la moneda de tu país, te recomiendo visitar el convertidor de divisasxc.com. ¿Qué ciudades visitar en Canadá? Primero que nada, para saber cuánto cuesta viajar a Canadá, debemos saber qué lugares son los que más valen la pena visitar. Si eres amante de la naturaleza y paisajes asombrosos, sin duda la región occidental de Canadá te maravillará, porque en esta región se encuentran los mejores paisajes del país. En el oriente de Canadá, a pesar de que se encuentran las cataratas del Niágara, hay más amenidades para los que prefieren hacer turismo en las ciudades. Entonces, si visitas la región occidental de Canadá, te recomiendo visitar Vancouver, la ciudad más grande y desarrollada de la región occidental, Whistler y Blackcomb Mountain. Lugares perfectos para esquiar. Parque Nacional BAM, donde encontrarás lagos y montañas maravillosos. Además, podrás visitar glaciares. Parque Nacional Jasper, lugar de los paisajes más asombrosos del país. Calgary, la capital de Alberta. La Isla Vancouver, hogar de asombrosos jardines con más de 120 años floreciendo. Si hicieras este recorrido, necesitarías dedicar al menos dos semanas al viaje. ¿Cuánto cuesta un vuelo para viajar a Canadá? Los boletos de avión redondos para viajar a Canadá no suelen ser caros para viajeros mexicanos y centroamericanos, principalmente porque se encuentran relativamente cerca del país. El precio promedio del boleto de avión redondo suele rondar entre 250 y 400 dólares americanos. Si encuentras un boleto de avión redondo más barato, no dudes en comprarlo. Es una excelente oferta. La mejor temporada para viajar a Canadá dependerá totalmente de tus gustos personales y objetivos del viaje. Si tu objetivo es conocer la nieve, hacer deportes y actividades de invierno y ver auroras boreales en el norte, sin duda de noviembre a marzo es la mejor opción. Si prefieres el calor del verano, entonces de mayo a septiembre es una temporada ideal. Solo ten en cuenta que julio y agosto es la temporada de mayor afluencia de viajeros. Para todos los países de América Latina, les recomiendo comprar sus boletos de avión en skyscanner.com y kayak.com. Allí encontrarán los precios más baratos. Si vives en España o Europa, puedes encontrar boletos de avión entre 200 y 500 dólares americanos por viaje redondo. ¿Cuánto cuesta el hospedaje en Canadá? Canadá suele tener todo tipo de hospedajes para todo tipo de presupuestos. Las últimas veces que he viajado a Canadá siempre he preferido quedarme en hostales, que ofrecen buena relación calidad-precio y lo demás lo invierto en experiencias. El costo de una noche de hostal en promedio suele rondar los 20 y 40 dólares americanos. Si prefieres quedarte en un hotel, los costos promedio por noche van desde los 80 dólares americanos. Para un viaje de dos semanas a Canadá, yo suelo dedicar un presupuesto de 450 dólares americanos. ¿Cuánto cuestan los lugares turísticos en Canadá? Como te comenté, en el lado occidental de Canadá hay lugares asombrosos, increíbles paisajes que te dejarán sin aliento. Los que más te recomiendo visitar son Capilano Suspension Bridge. Costo de entrada, 34 dólares americanos. Museo de la Ciencia de Vancouver, 27 dólares americanos. Butchart Gardens en la isla de Vancouver, 4 dólares americanos. Glaciar Columbia en Banff, 50 dólares americanos. Lago Luis y su castillo, gratis. Lago Moraine, gratis. Pasear por Gastown en Vancouver, lugar donde se grabó la película La Historia Sin Fin, gratis. Visitar el Cañón Johnstone, 10 dólares americanos. Tours para ver animales en vida salvaje, como osos, castores, renos y más, desde 70 dólares americanos. Relajarte en las aguas termales de mied, desde 10 dólares americanos. Estas son solo algunas de las actividades más impresionantes que te recomiendo. Obviamente hay muchísimo más que ver y disfrutar en Canadá. Por lo tanto, si hicieras todas estas actividades, deberías dedicar un presupuesto de 210 dólares americanos. ¿Cómo transportarse dentro de Canadá? Canadá está excelentemente bien conectada en tren y autobús. Además, sus carreteras son unas de las más seguras del mundo. Para viajar dentro de la zona occidental de Canadá, tengo dos increíbles recomendaciones. Si vas a viajar de Vancouver hacia Calgary para visitar el Parque Nacional de Banff y el Parque Nacional de Jasper y las montañas rocosas, una linda opción es tomar el tren panorámico con techo de cristal. De esta manera podrás viajar mientras aprecias las maravillas naturales del país. De igual manera, si viajas de Vancouver hacia Whistler, es decir, hacia el norte, una opción buena y económica es tomar los autobuses desde el centro de Vancouver. El costo del tren, incluidos todos sus trayectos, suele costar 600 dólares americanos. El autobús, 80 dólares por trayecto. La opción más económica es rentar un carro. Si tienes licencia de conducir mexicana, española o de Estados Unidos, será totalmente válida para rentar un carro en Canadá. Si eres de otro país de América Latina, te recomiendo revisar la página de movilidad de Canadá, ya que las condiciones cambian demasiado de país a país. En promedio, rentar un carro en Canadá por dos semanas de viaje suele costar 500 dólares americanos. Y es la opción que yo decido tomar, porque esta es una opción bastante práctica, económica y cómoda. Además, si compartes el viaje con amigos, dividir el gasto entre tres o cuatro viajeros hará que sea mucho más barato viajar por Canadá. Te recomiendo rentar el carro con una agencia local en el país. La gastronomía de Canadá no es la más exquisita del planeta, pero tiene algunos platillos que bien valen la pena, como putín, bannock, tartas de mantequilla, rollos de langosta de Nueva Escocia, bagels, pie de moras, sándwich de carne ahumada, pea meal bacon, beaver tails, cocktail Caesar, game meat, y muchos platillos más. Para ahorrar dinero, la mejor opción es comprar comida ya hecha en tiendas de conveniencia. El costo por comida suele rondar los 4 dólares americanos. Otra excelente opción es ir a los mercados de comida o food courts en cada ciudad, donde estarías gastando 10 dólares americanos por comida en promedio. Si decides ir a algún restaurante, gastarás no menos de 30 dólares por persona. Para un viaje de dos semanas a Canadá, yo suelo destinar un presupuesto de 400 dólares americanos. Gastos adicionales para viajar a Canadá. Recuerda que siempre debes considerar algunos gastos adicionales en tus viajes, como seguro médico y seguro de viajero. Generalmente suele costar 60 dólares por dos semanas de viaje. Sim card para tener internet en Canadá. Suele costar 15 dólares americanos por 10 gigabytes, y te dará internet en todo el país. La mejor compañía de internet móvil en Canadá suele ser Bell & Tells. Dinero para souvenirs. Yo generalmente destino 50 dólares americanos a este rubro. Recuerda que para entrar a Canadá como turista es necesario solicitar la ETA, que es un permiso electrónico de viaje, que se tramita en internet y tiene un costo de 7 dólares americanos. Esta medida aplica para todo América Latina y España. ¿Cuánto cuesta en total viajar a Canadá? Considerando este ejemplo y tomando en cuenta vuelos, lugares turísticos, hospedaje, transporte y gastos adicionales, en total podrías estar gastando 1,950 dólares americanos para viajar a la zona occidental de Canadá dos semanas por tu propia cuenta. Para saber la equivalencia en la moneda de tu país, utiliza el convertidor de xc.com. Así podrás saber cuánto cuesta viajar a Canadá en la moneda de tu país. Esperamos que esta información te haya ayudado para planear tu viaje a Canadá. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y te responderemos. Para más información y planear tu viaje a Canadá, entra a visalmundo.com. Síguenos en Instagram y TikTok en arroba visalmundo. Síguenos en YouTube en visalmundo. Y espera nuestro siguiente video. Los sueños ya conocen el camino.